Ya. Bueno, en principio, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva presentación y ponencia que vamos a hacer aquí en AIF. Decir que ahora vamos a retomar otra vez la actividad, sobre todo en este tipo de presentaciones que se van a hacer para estar al día de todas las novedades y lo que vaya ocurriendo en este mundillo que estamos metidos, que además se prevén cambios y se prevén mucha evolución sobre la marcha de lo que se viene desarrollando. Quiero decir que nosotros también intentaremos preparar el próximo Expo Financial, intentaremos que sea sobre noviembre. Quiero reclamar, por favor, a los invitados que desconecten su vídeo y el micro y que intervengan a través del chat, que se intentará contestar a todas aquellas preguntas que vayan realizando o cualquier cuestión. Y además, no solamente eso, si por tiempo no tuviéramos la posibilidad de contestar las preguntas que se vayan haciendo, pues gustosamente los ponentes posteriormente la podrán contestar incluso hasta particularmente. Ellos van a poner también sus datos en el chat para que todo el mundo que quiera contactar directamente con ellos pueda hacerlo, pero sobre todo así hacemos la reunión más limpia y que todo el mundo se entere más fácilmente. Pues tal como decía, la intención que llevamos en AIF es intentar, si es posible, y las vacunas nos permiten y la evolución de la pandemia, pues el hacer Expo Financial presencial, que es lo que le gusta a todo el mundo, todo y que el año pasado fue un éxito, el Expo Financial que realizamos vía online. Pero siempre es mejor el calor humano, la presentación, el conocerse cara a cara es mucho mejor. Intentaremos que estén representados todos aquellos operadores más importantes del sector público, empezando por alguien del Banco de España, o sea, los reguladores es muy importante para poder acercarnos a ellos, para poder hacer preguntas de forma directa sobre muchos temas, que supongo que ya habrá más experiencia en el desarrollo de esta ley. Y bueno, sin más preámbulo, pues voy a dar paso al vicepresidente de AIF, Jesús Campoy, que es el director del Departamento Financiero, o sea, de Financiaciones en AIF, que es la persona más activa que hay con respecto al tema que nos ocupa hoy y que se encargará de moderar y de liderar este evento. Bienvenidos a todos y os esperamos ver en las futuras presentaciones. Muy bien, gracias Jordi por cederme la palabra. Buenos días a todos. No somos todos los que estamos ni estamos todos los que son, pero los que están realmente son los importantes. Dicho esto, seguimos detectando que ante un tema tan sensible como es la regulación de nuestro sector, no levanta las expectativas que siempre deseamos. Pero bueno, nos damos por satisfechos porque realmente hoy somos un núcleo importante y además, según estoy viendo, el núcleo duro. Bien, dicho esto, vamos a tener el placer de asistir a una presentación que nos realizan los compañeros de Andersen, despacho legal y jurídico, y desde su Departamento de Regulación Financiera y FinTech, el cual lo tenemos aquí ya conectados en pantalla, dirigido por parte de Miguel Prado, Diana Girón y Santiago López, nos van a efectuar una presentación respecto, lógicamente, a las principales obligaciones legales y regulatorias de nuestro sector que se aplican tanto a intermediarios de crédito como a prestamistas inmobiliarios. En las fechas en las que estamos, preveemos ya una salida relativamente rápida a inspeccionar a los profesionales de nuestro sector por parte del órgano regulador, en este caso el Banco de España. Ya en su momento, cuando estábamos debatiendo la famosa ley y tal, ya veíamos venir que pasábamos de jugar en tercera regional a jugar en Champions. Bueno, pues ha llegado el momento del campeonato. Parecía que estaba lejos, pero sin embargo, cada vez lo tenemos más cerca. Y es verdad que hay que estar especialmente sensibilizado a todo lo que nos van a presentar los compañeros de Andersen a través de sus representantes aquí presentes. Yo, sin más preámbulo, también les voy a dar la palabra. Bienvenidos. Agradezco muchísimo vuestra predisposición, como siempre, para los miembros de nuestra asociación y que tengo que decir en pos del buen funcionamiento y de la relación que mantenemos entre ambas entidades, que es un placer para nosotros estar con los señores de Andersen, que siempre nos brindan su ayuda y su profesionalidad y van a seguir presentándola. Lo cual, pues oye, magnífico. Creo que hemos hecho una buena conexión, que nos aportamos valor perfectamente unos a otros. Miguel, te cedo la palabra. Bueno, sí, me gustaría comentaros, básicamente, si alguno tiene durante la presentación alguna pregunta muy candente que la deje en el chat, pero el formato va a ser, nos van a efectuar la presentación y una vez nos hayan argumentado todo lo que hay en ella, vamos a abrir un debate, ruegos, preguntas y debate. Si vemos que se alarga mucho, pues ya veremos dónde ponemos el fin. Pero bueno, hoy el tiempo lo tenemos ilimitado, ¿de acuerdo? Porque consideramos que el asunto es de vital importancia. Don Miguel, adelante, todo tuyo. Jesús, Jordi, muchas gracias. Antes de nada, agradecer a IZ por dejarnos participar en este foro o en este seminario desde nuestro punto de vista de gran importancia. Bueno, ya comentabas antes, Jesús, que provenís de una categoría de tercera regional, no creo que sea una tercera, pero bueno, lo que sí es verdad es que con la entrada en vigor de la LCI, prestamistas inmobiliarios, intermediarios de crédito inmobiliario, han pasado a estar sujetos a un nivel de regulación radicalmente diferente, ¿no? Entonces, comentándolo con Jesús, decidimos organizar este seminario para que después de haber pasado este calvario, entre comillas, de inscripción y registro en Banco de España, seáis conscientes y seáis sensibles que a partir de ahora efectivamente estáis actuando como verdaderas entidades reguladas, por un regulador no cualquiera, sino Banco de España. Esto es muy importante porque poco a poco todo aquello que estuvisteis explicando en el momento de la presentación de la documentación, tendréis que cumplirlo, ¿no? Entonces, como es obvio. Entonces, queríamos preparar este seminario e insisto, no quiero que sea una presentación por nuestra parte muy expositiva, sino que me encantaría que, bueno, pues una vez acabemos la presentación, que os adelanto que hemos preparado una presentación muy ejecutiva, no tiene más de ocho o nueve slides, que por favor se genere un debate o una mesa de cuestiones a debatir, porque yo creo que tenemos encima de la mesa, bueno, pues muchos puntos relevantes y cuestiones fundamentales, ¿no? Entender tanto lo que es el seno de la entidad como de cara a la interlocución con el regulador, ¿no? Aquí la verdad es que también quería puntualizar que hemos tenido la suerte de ir de la mano con AIF a la hora de tener este acercamiento con el regulador. Nosotros desde el Departamento de Regulación Financiera, y la verdad es que hemos querido estar hoy en esta misma sala, el equipo que nos dedicamos especialmente a intermediarios de crédito y a prestamistas inmobiliarios, hemos tenido la suerte de ir con la mano con AIF para, durante estos últimos meses, estar en contacto con Banco España para también intentar sensibilizar al regulador de que estamos hablando de un sector que, como ahora comentaremos, provenía de una norma o de una regulación quizás más laxa, enfocada en la ley 2 barba 2009, como conocéis, pero que quizás, bueno, pues estaba por debajo de un radar regulatorio que, como os comentaba antes, ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, sí que hemos intentado hacer ese ejercicio de lobby quizás con el regulador para que pueda entender la realidad de los intermediarios de crédito inmobiliario y de los prestamistas inmobiliarios en este país, los bancarios, para que de alguna forma la futura normativa que se vaya a desarrollar, en base a lo que comentemos hoy, se adapte a vuestras necesidades, ¿no? Y aplicando en lo que a mi mundo yo creo que es fundamental, se refiere que es el famoso principio de proporcionalidad. O sea, no sois lo mismo que un Banco Santander dando una hipoteca, no sois lo mismo que cualquier otro player del sector en donde tiene unos medios, tanto técnicos como humanos, significativos y se dirige a un tipo de sector, ¿no? Entonces, yo quería puntualizar este tema porque yo creo que es algo fundamental, ¿vale? Habiendo dicho esto, vamos a proyectar la presentación, por favor, Villana. Como os decía, bueno, no queríamos hacer una presentación excesivamente larga, sino que queríamos tocar los temas fundamentales, ¿no? En el índice, como podéis ver, vamos a empezar con una situación de dónde estamos, ¿no? Como os decía, hemos pasado, digamos, este año y medio de fase de inscripciones y registros que todavía continúan. Luego os daremos algún dato sobre cuántas entidades están a día de inscritas y siendo conscientes que todavía quedan, ¿no? Pero bueno, y un poco análisis comparativo de dónde está también el regulador, ¿no? Un feedback que nos ha dado durante estos últimos meses a partir de las diferentes reuniones que hemos comentado con ellos. A continuación, luego, Diana Giro nos explicará cuál es la normativa de aplicación, algo muy importante, porque es verdad que siempre nos remitimos a la LFI, pero luego comentaremos que hay una serie de circulares, algunas muy recientes, que aplican de lleno a la actividad de prestamistas y intermediarios. Entrando un poco más en materia, a continuación ya entraremos en cuestiones necesarias y relevantes para los ICIS y los PEIS, tanto lo que son obligaciones de reporting para Banco de España, actualización de la página web, muy importante, todo lo relativo a publicidad. La publicidad es algo que somos conscientes que muchos de vosotros no hacéis, pero es importante que entendáis dónde está el límite de qué se consigue la publicidad, qué no se consigue la publicidad y entendáis un poco dónde estáis, ¿no? Documentación precontractual y contractual, muy importante, no tanto en el hecho de que tengáis, lógicamente, digamos, desde un punto de vista jurídico o legal, los contratos de conformidad con la nueva norma, sino de que entendáis que en base a vuestra estructura de intermediación o de prestamistas, digamos que esa estructura está acorde con la normativa de aplicación y que de alguna forma, pues por poner un ejemplo, si prestáis asesoramiento, que tengáis un contrato adicional tal y como regula la norma, etcétera, etcétera. Y por último, acabar con otro tema muy relevante, que es todo lo relativo a atención al cliente y formación continuada. No os tengo que decir, la guerra ha quedado todo el tema de la formación, pero efectivamente, y como todos sabéis, no quedaba en una mera obtención del certificado, sino que tiene que existir una formación continuada, ¿no? Acabando la presentación, nos gustaría explicaros, a raíz del mensaje inicial que comentaba Jesús y que yo he reforzado al principio de la presentación, el régimen sancionador aplicable a ICIS y IPIS, esto es absolutamente novedoso porque, lógicamente, no estáis sujetos, se remite a la normativa, a la ley Bágra 10-2004, que es la ley aplicada a entidades de crédito, aplicando una proporcionalidad, pero es muy importante que entendáis que existe ya un régimen ad hoc para intermediarios y prestamistas. Y por último, también, bueno, pues, aprovechando que ya estamos todos aquí presentes, que entendáis un poco qué hacemos desde Anderson y, por supuesto, encantados de poder ayudaros en cualquier cuestión que vamos a exponer hoy, ¿no? Bueno, un poco lo que os comentaba, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Mirad, fijaros, si recordáis, el famoso deadline o la famosa fecha límite para haber estado todos inscritos en el Registro Banco España como prestamistas y como ICIS, que conformía con la LCI, era el 16 de diciembre del 2019. Bueno, a daros un dato, entonces, no había ninguna entidad inscrita. Sí que se habían presentado muchos de los expedientes, pero Banco de España ya nos dio un feedback inicial diciendo que, claro, no esperaban, digamos, tal aluvión de presentaciones y luego es verdad que entre nosotros no estaban preparados para gestionar internamente tal volumen de presentaciones. Es verdad que, digamos, que entre los meses de octubre y diciembre se presentaron algunos, no muchos, pero sobre todo el gran aluvión de presentación de expedientes, yo creo que, y Jesús estará de acuerdo conmigo, que fue a lo largo del 2020, ¿no? A día de hoy tenemos 290 intermediarios de crédito inmobiliario inscritos y 106 prestamistas inmobiliarios. Este dato es de marzo, del 25 de marzo, es decir, de ayer. Nos consta que, porque hablamos con ellos prácticamente con carácter semanal, siguen inscribiendo entidades, ya, digamos, que ha bajado esa ola. Y como consecuencia de lo anterior, el Banco de España ha comenzado esta fase de supervisión barra inspección de todas aquellas entidades que ya están inscritas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como comentamos en esta slide, de alguna forma, todos aquellos procedimientos, políticas y mecanismos que se reconocieron tener en el momento de la presentación del expediente, bueno, pues quieren asegurarse de que efectivamente existen, ¿no? En este sentido, y bueno, para que lo tengáis claro, el SEPLAN, digamos, que ya es un viejo conocido, ya era y sujetos obligados, como ICIS, por la ley 2 barra 2009, pero no específicamente por esta norma, sino por la ley 10 barra 2010, que regula la prevención de blanqueo de capitales. Entonces, pero digamos que sí se nos abre un nuevo mundo con Banco de España y aquí queríamos separarnos, digamos, dos grandes áreas por las cuales se regulan diferentes cuestiones. Digamos que la primera pata es el Departamento de Inspección y Supervisión, que son los responsables de gestionar lo que es el propio registro y la propia autorización de la entidad, si hay cualquier modificación, si en algún momento queréis pasar de ser intermediarios a prestamistas, digamos que son responsables de todo y de la gestión de ese tipo de cuestiones. Y luego está el famoso Departamento de Conducta y Reclamaciones del Banco de España. Digo famoso porque, bueno, históricamente ha dado mucha guerra, más en sede de entidades de crédito, y me temo que es un departamento que, bueno, pues con el cual estaréis muy en contacto, porque serán los que también estén supervisando todo lo que tiene que ver con conducta, es decir, todo lo relativo a formación, transparencia, atención al cliente, reclamaciones, etcétera. Aquí, de hecho, para que lo entendíais, en el momento del expediente, cuando lo recibían automáticamente, se separaba lo que es una parte puramente más técnica, que es lo que daba el Departamento de Supervisión de Inspección, y otro departamento que era el de Conducta y Reclamaciones para que debiese ser visto bueno. Luego, por supuesto, también formaba parte otro departamento que era el de Idoneidad, nos hemos incluido, en donde analizaban, bueno, pues la honorabilidad, los conocimientos de cada uno de los administradores de cada sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la foto a día de hoy, para que pudieseis ver dónde estamos. Banco de España, como decía Jesús, ha comenzado esta fase de, bueno, prepararse y organizar equipos para, poco a poco, de forma paulatina, empezar a llevar a cabo actividades de inspección. Luego comentaremos, cuando hablemos un poco del régimen sancionador, hasta qué punto, y yo os daré mi opinión sobre si van a llegar con una pistola y nos la van a poner a todos en la cabeza y se van a poner a sancionar mañana sobre estos temas, o si van a dejar cierto margen al respecto, ¿no? Pero el propósito de este slide, sobre todo, era que entendéis esto. Ahora, Diana, si quieres continuar y comentar un poco dónde estamos a efectos de normativa. Bueno, Diana, muchísimas gracias, Miguel, y buenos días a todos. Como comentaba Miguel, bueno, pues en esta diapositiva hemos querido agrupar el bloque normativo que resulta de aplicación tanto a intermediarios como a prestamistras de interdito inmobiliario, y en primer lugar, encontraréis aquellas normas que han traspuesto la Directiva 17-2014 del Parlamento Europeo del Consejo, de 4 de febrero de 2014, que vienen a sustituir la Ley 2-2019, y, bueno, pues en primer lugar tenemos a la LCI, a continuación tenemos el Real Decreto 309-2019, que lo que viene es a desarrollar el contenido normativo que establece la LCI, y asimismo la orden EC-482-2019, ambas publicadas el 26 de abril, y que versan, entre otras cuestiones, respecto a la formación con la que deben contar, pues, los empleados, tanto de intermediarios como de prestamistas, y en particular, pues los administradores. Esta fue la famosa orden que nos aclaró a todos, debía consistir esa formación, cuántas horas, etcétera, etcétera. Fue tan demandada, ¿no? Y de hecho, por eso se emitió, ¿no? Porque quedaba un poco en la incógnita, una formación fundamental sin la cual, como sabéis, no podíais operar, ¿no? De manera que vino a regular este apartado, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, a continuación, en segundo lugar, podéis encontrar dos circulares, además del año pasado, de 2020. La primera de ellas modificaba una circular de 2013 sobre la Central de Información de Riesgos. Y, bueno, esta circular, en este caso, únicamente resulta la aplicación a los prestamistas de crédito inmobiliario. Y, en segundo lugar, la circular 4.0 2020, que explicará más en profundidad posteriormente mi compañero Santiago, que versa respecto a la publicidad tanto de productos como de servicios bancarios. Finalmente, hemos incluido un proyecto circular de Banco de España, que, bueno, se ha publicado hace tan solo dos días y que, bueno, explicará algo más en profundidad de Miguel, pero que resulta de aplicación, bueno, pues, tanto a entidades de crédito como a otras entidades supervisadas, entre las cuales se encuentran tanto intermediarios como prestamistas, y que versa sobre varias materias, entre las cuales, pues, se encuentra conducta de mercado, transparencia, protección de clientela y respecto al registro de reclamaciones que, como decía, pues, luego explicará un poco más en profundidad Miguel. Y, finalmente, si bien eso no es una norma, así que la verdad es que queríamos incluir el documento de preguntas frecuentes de Banco de España, que su última, vamos, la actualización final de ese documento es del pasado 8 de julio, y que la verdad es que nos fue de gran utilidad cuando preparamos los expedientes, tanto de prestamistas como de inmobiliarios, porque recogió de una forma muy clara, pues, todas aquellas cuestiones que se plantean en el marco de esa inscripción en el marco de España. Y, bueno, ahora, a continuación, Miguel se va a encargar de... Sí, aquí simplemente quería añadir una cuestión, que es que nosotros siempre decimos que cuando el regulador emite un documento de preguntas y respuestas es que hay confusión en el sector, ¿no? Entonces, la verdad es que este documento fue de gran utilidad porque, en fin, no sé si lo llegasteis a manejar, pero establecía qué entidades deberían estar inscritas, cuándo, cómo, qué documentación, qué pasaba, por ejemplo, con los famosos, con los famosos servicers, ¿no? Que gestionaban, digamos, aquí carteras de préstamos hipotecarios, pero el balance o la titularidad de dicho préstamo, pues, lo tenía, pues, por ejemplo, un fondo de private equity, ¿no? Había cuestiones muy interesantes que fueron aclarando y que la verdad es que fueron de gran utilidad. Toda esta documentación, por supuesto, a través de la asociación os la vemos llegar, si no la tenéis identificada, en particular el proyecto de Circular, que es muy reciente, ¿no? Y también añadir el tema de CIRVE, que sé que también es uno de los grandes temas con los cuales estáis batallando y que también, bueno, pues, somos conscientes de ello, ¿no? Bueno, entonces, entrando un poco en materia, queríamos empezar con una de las grandes novedades, ¿no? Con el tema de la circular en materia de reporting. Esta ha sido una circular muy esperada, no solo en sede de ICIS y PI, sino también en otro tipo de entidades. De manera que, a través de esta circular, regula efectivamente el reporting, como comentaba Diana, que en este caso habrá que hacer con carácter semestral al Banco de España, explicando, bueno, pues, la tipología de los productos o servicios que se presten a las comisiones de ingresos por intereses y las reclamaciones presentadas a las entidades, ¿no? Por lo que hemos estado viendo, insisto, es un proyecto de circular que, bueno, ahora mismo, digamos, para que lo entendáis desde un punto de vista regulatorio, el Banco de España lo que hace es sacar el bordador de proyecto de circular y lo somete a un plazo de consultas en donde asociaciones, particulares, despachos de abogados, podemos dar comentarios para, digamos, bueno, pues, enriquecer el texto normativo, ¿no? Entonces, ahora mismo está en fase de consultas, pero lo que nos dice el Banco de España es que de aquí a aproximadamente seis meses se vaya a cerrar el texto final, ¿no? En caso de prestamistas y de intermediarios, ¿qué tipo de información tenéis que facilitar? Bueno, aquí hemos identificado dentro de la circular, insisto, sujeto a que pueda haber algún cambio, el estado CPI, que lo que viene a contener es, en caso de prestamistas, información sobre el balance o saldo vivo de los préstamos, el tipo de operaciones y el número de operaciones, digamos, abiertas a esa fecha, por parte de los intermediarios, bueno, pues, operaciones también intermediadas durante un periodo puntual. Para ambos, todo lo relativo a comisiones e ingresos por intereses, y luego, digamos, que hay un apartado que es un poco más cajón desastre que es otra información. Aquí hay un tema muy relevante, que luego, si queréis, podemos comentar, que esto es el tema de las comisiones e intereses que se están aplicando, que también está siendo una verdadera cruz para el sector, como sabéis. Es uno de los grandes debates, oye, ¿se debería aplicar un principio también de proporcionalidad en lo que intereses y a comisiones se refiere? Debemos aplicar, debemos quedar sujetos al mismo régimen que aplican a las entidades de crédito, desde mi punto de vista, no, debería haber una diferenciación para no, digamos, tratar de usura a los intereses que a día de hoy se están prestando por este tipo de entidades que nada tienen que ver con los bancos como tal y que, de alguna forma, bueno, pues, deberían diferenciarse, ¿no? Este es un tema también bastante interesante que sí, como digo, podemos comentar a continuación, ¿no? Entonces, simplemente para que tengáis claro que existe esta circular, todavía es un proyecto de circular y que próximamente, bueno, pues, pues, pues aprobará, ¿no? Esto es uno de los ejemplos en donde ya tenéis que tener en la cabeza que a Banco de España tendréis que reportar este tipo de información que al fin y al cabo les estáis diciendo qué tenéis, qué no tenéis y cuánto estáis cobrando, básicamente, ¿vale? Entonces, sin perjuicio de ya haberle facilitado en un momento de inscripción las condiciones por las cuales iréis a operar. Muy bien. Siguiente, siguiente tema muy interesante y también muy, muy relevante para todo lo relativo a transparencia y conducta que os comentaba antes que regulaba el departamento de conducta y reclamaciones. Página web. No os quedéis con el tema de la página web. Podríamos haber puesto ahí página web o podríamos haberlo titulado, chicos, transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tema de la transparencia, no solo, insisto, en normativa aplicable a ICIS y APIs, sino en toda la normativa aplicable a todo tipo de entidad regulada en este país por Banco de España, CNVGS, está siendo, digamos, prioridad absoluta por parte del regulador, ¿no? Aquí el cliente es lo primero, el consumidor es lo primero y se tiene que cuidar todo esto, digamos, muchísimo, ¿no? En este sentido, ¿qué hay que hacer con la página web? Bueno, pues, en primer lugar, actualizarla y hacer referencia que ya sois una entidad regulada y debidamente inscrita del registro de intermediarios. Esto más que una obligación es, vamos, es algo que incluso aporta un valor reputacional al sector desde mi punto de vista espectacular. Yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar la norma hace ya tres años y empezamos a profundizar en este sector, al principio todo eran quejas, ¿no? Y, bueno, es que hay que pasar por un registro, tal. Pero, por otro lado, tener en cuenta que ya sois entidades reguladas por el Banco de España, lo cual también da una tranquilidad y da una reputación al sector, bueno, pues, muy relevante, ¿no? Yo creo que eso es algo muy significativo que tenéis que valorar y que, a pesar de tener que cumplir con toda esta normativa, que en ocasiones podéis pensar, decir, bueno, es que, joder, es que, claro, es que, como se suele decir, me sale más caro el collar que el perro, ¿no? Pero, 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 por otro lado, ya sois entidades reguladas y eso da una tranquilidad brutal. Sin perjuicio de que, además, en caso de intermediarios os podéis beneficiar del famoso pasaporte comunitario donde podéis operar en otras jurisdicciones, que no sé si es el caso, si tenéis alguno al respecto también os podemos ayudar porque hemos asesorado a otras entidades, pero ya autorizados en España podéis operar en toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues, el tema del sello es muy importante, ¿no? También adaptación y mejora de la página web con el fin de recoja los términos y documentación obligatoria, ¿no? Bueno, pues, que es un poco lo que, lo que os estábamos comentando. A partir de ahora, la página web es una carta de presentación al mercado. En el mundo en el que vivimos, en una banca absolutamente digitalizada, asumo que la gran parte de miembros de AIF, ya contáis, y por lo menos con los que trabajamos de página web, y lo verdaderamente relevante es que hay que actualizarla, porque el Banco de España, cuando llegue a inspeccionaros, una de las cosas que verificará es este tema. ¿Qué tipo de información tenéis que contener en la página web? Pues, sobre todo, toda la recogida en el artículo 35 del LCI, que, básicamente, viene a recoger tanto lo que es el manual de resolución y fijas y reclamaciones, y luego el famoso contenido de la ficha técnica, que fue un documento que incluimos y presentamos en el Banco de España, como podéis recordar, y que, básicamente, venía a recoger, bueno, pues, en una ficha, en un documento de una página, todo lo que es la información y la actividad de la entidad, ¿no? Y, además, con carácter obligatorio, eran, prácticamente, dos caras. ¿Por qué? Porque el regulador no quiere que al cliente le des 50 páginas, que no se pueda leer o que no pueda vender, sino que nos exigía, ¿verdad?, que en una página y media expliquemos claramente qué hace la entidad, cuál es la actividad que va a prestar, cuál va a ser la contraprestación y, bueno, cómo se, en caso de una queja o reclamación, cómo va a ser el procedimiento de reclamaciones y cuál es la normativa aplicable, de alguna forma, ¿no? Entonces, automáticamente, con esta información, ya un cliente puede identificar cuál es el tipo de servicios que se va a prestar y, sobre todo, bueno, pues, con quién está tratando, ¿no? Entonces, también quedaros con todo el tema de la página web porque yo creo que está totalmente relevante, ¿no? A continuación, Santi, si quieres comentar un poco todo el impacto en publicidad, yo creo que es un tema interesante también. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Bien, como ha comentado Miguel al principio de la sesión, cuando estaba explicando un poco el índice, hemos incluido un apartado especialmente destinado a la publicidad porque es una parte totalmente novedosa para este tipo de entidades, ¿no? Para los ITIS y para los PIS. Me imagino que muchos de vosotros estaréis pensando ahora mismo, yo no hago publicidad o yo normalmente, pues, reparto dos, tres folletos promocionando la compañía, pero, claro, nosotros tenemos que tener muy claro que esa actividad puede llegar a encuadrarse como actividad publicitaria y, por tanto, verse afectada por la famosa circular a la que ha hecho referencia la compañera Diana, el cuadro 2020 del Banco de España, por la que se vienen a introducir una serie de obligaciones que todos aquellos intermedios de crédito y prestamistas, ambos tipos de entidades, tienen que cumplir. En este sentido, lo principal ahora mismo es determinar si efectivamente aquella actividad, digamos, de promoción que vosotros estéis realizando en este momento puede llegar a encuadrarse como actividad publicitaria, ¿no? Porque quizás penséis, oye, pues un folleto no tendría por qué ser actividad publicitaria como tal. Porque, pero claro, no solo pensemos en un anuncio en televisión, un anuncio en radio o un anuncio en prensa, sino un banner en una página web diciendo, este es tu servicio de intermediación inmobiliaria. Este es tu servicio, te ofrecemos la contención de préstamos inmobiliarios. Eso puede llegar a considerarse una actividad publicitaria como tal y, por tanto, estar sujeta a la regulación recogida en la circular y, por tanto, a la supervisión del Banco de España. Para ello, nos gustaría que os quedáis con una serie de conceptos, ¿vale?, que yo creo que os pueden ser de mucha ayuda y mucha utilidad a la hora de poder determinar si efectivamente estáis o no participando en esta actividad publicitaria, ya sea de forma directa o indirecta, de forma activa o más pasiva, ¿no?, como puede ser que la actividad publicitaria, al final, es toda forma de publicidad realizada por las entidades en el ámbito de su actividad. Es decir, no basta con decir, Pepito SL, intermediario de crédito inmobiliario. No, sino Pepito SL, intermediario de crédito inmobiliario, te ofrecemos este producto de intermediación con estos bancos, con estas condiciones. Incluso una campaña donde lancéis también diversas ofertas que podéis haber adquirido con entidades de crédito o con otro tipo de prestamistas privados. O tan básico como una simple comunicación comercial, ¿no?, donde, pues, como puede ser un fodieto que os pueden recoger precisamente en vuestras oficinas o que podéis repartir en la calle o que, pues, como he comentado, un banner en una página web donde simplemente había referencia a que ofrecéis una serie de productos relacionados con el ámbito bancario. Aquí, perdona, Santi, que te interrumpa. Es muy interesante destacar el hecho que, una vez más, aplicando una desproporcionalidad, yo creo, el regulador os ha incluido dentro de la circular de Banco de España, porque esa circular 4-20-20 era una circular bastante esperada porque también aplica de cara, o sea, de lleno tanto a estalecimientos financieros de crédito, a entidades de crédito, a cajas... Entonces, todas estas definiciones, ¿verdad?, que estaba explicando Santi, provienen de esta circular. De manera que no hemos identificado que se haya hecho, bueno, pues, una especie como de ejercicio de, insisto, de, bueno, pues, de proporcionalidad a la hora de aplicarlos a los ICIS y a los PIS, pero es así, ¿no? O sea, de alguna forma, cualquier papel, cualquier documento que vayáis a dedicar a cuestiones publicitarias, pues, en realidad, por ahí. Y, bueno, en el caso de que, efectivamente, vosotros estuviese desarrollando una actividad publicitaria, ¿no?, debéis tener en cuenta, pues, estas novedades legislativas que es la circular, ¿no?, a partir de julio del año pasado, ¿cómo puede ser la adaptación de las comunicaciones con el fin de incluir de una forma específica y clara todas las referencias recogidas en la normativa de aplicación? ¿Esto qué quiere decir? Al final, nos está trasladando de nuevo a la ley de crédito inmobiliario, ¿no?, y en concreto al artículo 6, en donde recoge, pues, toda una serie de checklists con diferente información detallada que tiene que facilitarse al cliente. No olvidemos que, en la mayoría de los casos, el cliente es un consumidor, con lo cual la información tiene que ser muy exhaustiva, de ahí que haya este control sobre la actividad. Adicionalmente, también introduce la novedad de disponer de un registro interno, donde se anote y conserve toda la documentación vinculada a las campañas publicitarias. Y, por último, pues, nos vuelve a añadir, como ocurrió con las fejas y reclamaciones, pues, ahora nos añaden una política de comunicación comercial, ¿no?, donde, pues, cada entidad defina cómo articula cada una de sus campañas, cada uno de sus anuncios, qué régimen de regulación deben seguir cada una de esas campañas y de sus anuncios para cumplir con la normativa de aplicación. Estas tres novedades, como decimos, son muy importantes y muy novedosas, y en el caso de que, efectivamente, estuvieses ejerciendo esta actividad publicitaria a la hora de promocionar vuestros servicios, debéis tener en cuenta que hay que cumplirla, porque Banco de España podría meterse de lleno a la hora de averiguar si efectivamente esto se está aplicando e implementando por las entidades. Como novedad adicional, la circular nos habla de la posibilidad, porque no es algo obligatorio, ¿vale?, es optativo para cada entidad, de adherirse a una entidad o a un sistema de autorregulación publicitaria. ¿Esto qué quiere decir? La más conocida es Autocontrol, ¿vale? Muchas entidades de crédito, por ejemplo, cada vez que van a lanzar una campaña publicitaria y estando previamente adheridas a esta entidad que se llama Autocontrol, le envían a esta entidad, digamos, el contenido de su campaña, y esta entidad le da el visto bueno a que el contenido de esa campaña, de ese mensaje publicitario, reúne todas aquellas características que la norma te requiere, como contenido, formato del mensaje, que el destinatario y las características de ese mensaje estén correctamente adecuadas... Como os digo, es una entidad a la que te puedes adherir voluntariamente, pero sí que es verdad que la normativa, la circular, establece que todas aquellas entidades que estén adheridas a Autocontrol gozan de una presunción de cumplimiento en determinados aspectos requeridos por la norma. De tal forma que si yo le mando mañana a Autocontrol, oye, voy a emitir esta campaña publicitaria, por favor, comprueba que efectivamente está enfocada de una forma que regule y contemple de todas aquellas obligaciones que me exige la normativa y Autocontrol me dé el OK, yo, frente a Banco de España, ya estoy teniendo una presunción de que, efectivamente, ya ha pasado un primer filtro que es muy importante, porque el mensaje, al principio, va a llegar al destinatario de la forma correcta y regulada, más allá de que luego el Banco de España pueda indagar de forma más exhaustiva en el mensaje, las características, etc. Pero, digamos que ya has pasado ese primer filtro que es bastante más importante de lo que parece, porque, al final, la presunción con la que gozas no es lo mismo que si tú, desde el primer momento, tuvieses que justificar a Banco de España todos los extremos que has incluido en el mensaje publicitario de la campaña. Por supuesto, a su precio, es decir, el Autocontrol, como sabéis, hay que pagarlo todos los años y, bueno, es un mecanismo que, digamos, está ahí y que ayuda a, bueno, pues efectivamente a cumplir con esta normativa. Aquí recibisteis, nos consta hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Tres, cuatro semanas, la primera comunicación por parte del regulador en donde precisamente se daba a conocer todo este mecanismo de autocontrol y luego se recordaba el cumplimiento en materia de publicidad por parte de los ICIS, ¿no? No solo eso, sino también en cuestiones de atención al cliente que comentaremos a continuación, ¿vale? Pasando a toda la parte de documentación, tanto precontractual como contractual. Insisto, no es tanto el hecho de que, lógicamente, los contratos que tengáis, tanto con clientes finales como con entidades de crédito, barra prestamistas inmobiliarios, cumplan con lo establecido en la norma, sino que efectivamente esa estructura o ese mecanismo por el cual vosotros, en ocasiones, unice y tenga sus propios PIS, o sean bancos directamente, o que incluso existan, pues una figura como de un subdistribuidor, subintermediario, que toda esa estructura, digamos, tenga sentido, ¿no? Y que cumpla con la norma. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros, quizás, hemos querido enfocar esta parte más en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que queremos recordar es que, lógicamente, tiene que haber una reacción de la preparación de la documentación de conformidad con la norma. En este sentido, también, lo que es separar, oye, dependiendo de los servicios que estéis prestando, antes comentaba el ejemplo del famoso servicio de asesoramiento, que fue una de las grandes novedades, y que como consecuencia de lo anterior, en caso de hacerlo, tenéis que hacerlo a través de un contrato separado que se tendrá que facilitar al cliente, se deberán, digamos, determinar unos gastos aparte, informar de las comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sobre todo, queremos transmitiros el mensaje de que es muy importante que, bueno, pues que, incluso dependiendo de la contraparte con la que estéis operando, verificar si, oye, pues si en el caso de que no sea un consumidor, y si una empresa, pues en ocasiones igual, ese contrato, pues no debe contener una serie de obligaciones, sino otras, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro también todas estas cuestiones, ¿no? Por último, también hablamos de, bueno, pues de que tenemos que tener actualizado y puesta a disposición de los clientes documentación en materia de resolución y quejas, pero quizás, yo creo que se cuenta mejor en la última slide, que es la relativa atención al cliente, ¿no? Que es esta de aquí. Fijaros, ahí a la derecha hemos puesto un ejemplo de la comunicación que todos recibisteis hace aproximadamente cuatro semanas, en donde también, en la segunda parte de la misma, se hablaba de que las entidades, bueno, pues recordaros que tenéis que, disponer de un procedimiento de quejas y reclamaciones frente a los clientes. Una vez más, transparencia, al igual que comentaba en la parte de documentación contractual y página web, transparencia, 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 conducta, conducta, conducta. Aquí el cliente va a ser lo primero, y va a ser lo que siempre va a proteger el Banco de España, de manera que quiera asegurarse, y más en este sector que puede generar ciertas controversias en materia de comisiones, en materia de intereses, que quede muy claro ese tipo de procedimientos. En este caso se recuerda que tiene que existir una política interna de reclamaciones, se recuerda porque este es un documento que ya presentamos, si recordáis, en el expediente, donde se hacía referencia que tiene que haber una persona responsable que, bueno, pues que recoja las reclamaciones y las tramite internamente, digamos, lógicamente también dependiendo de la estructura de la entidad. Y no os olvidéis que, oye, pues que puede haber incluso personas físicas intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ello sujeto a la realidad. No obstante, también, en este proyecto de circular que comentaba Diana, que tiene prácticamente días, introduce una novedad adicional que es el registro interno de reclamaciones. Para más INRI, además de todo lo que os hemos comentado, se va a imponer a todas las entidades a hacer un registro interno en donde se desglose, esto al fin y al cabo, bueno, pues podrá ser una página Excel, o estamos ya trabajando con entidades elaborando este tipo de documentación, en donde se identifique el código identificativo de la reclamación, el tipo de cliente, el canal de presentación, código postal de la residencia, fecha de presentación de la reclamación, instancia de presentación, fecha de traslado, en fin, como podéis ver ahí un poco, bueno, pues prácticamente un detalle muy, muy, muy granulado y bajado a tierra de lo que es toda la reclamación en cuestión, ¿no? En este caso, los datos deberán estar disponibles hasta 10 años después de la presentación de la reclamación, así que, bueno, pues ahí me temo que tendréis que tener un buen back office que pueda ir guardando toda esta documentación, y que, bueno, pues en este caso se dispone hasta el 31 de diciembre del 22 para completar el referido registro. Aquí están dejando, digamos, no os olvidéis que esta circular también aplica a bancos, porque diréis, ah, bueno, diciembre del 22, nos queda una y medio, tened en cuenta que también aplica a otras entidades con un nivel de reclamaciones, os hablo de un, de los Santanderes, banquias, etcétera, etcétera, donde tienen miles de reclamaciones mensuales, ¿no? Sí, aquí me voy a simplemente añadir que en este registro se tiene que, bueno, pues tendrán que incluir todas aquellas reclamaciones, al menos que se han presentado con posterioridad al 30 de junio del año pasado. Vale, perfecto. Y ya acabando prácticamente con un poco respecto a temas más de materia, queríamos acabar con el tema del plan de formación, que es verdad que dio mucha guerra, digamos, en fase preinscripción, por todos los certificados que todos tenéis, lógicamente, pero sin que olvidéis, de hecho fue una de las grandes cuestiones que durante la inscripción y durante la tramitación de los expedientes el regulador siempre nos pedía que era el tema de la formación continuada, ¿no? Aquí también se presentó, como recordáis, un plan de formación con una temática, con una materia y en donde se te imponían, digamos, de alguna forma poner por escrito que los empleados o aquellas personas, digamos, expuestas a lo que es la propia comercialización de un préstamo hipotecario, en este caso administradores y personas involucradas, tenían que cumplir con una formación continuada, ¿no? Aquí la norma diferencia, digamos, dos tipos de formación, 15 horas para aquellas personas que viven a cabo todo tipo de servicios y asesoramiento y 10 horas para el resto, digamos, de personas barra entidades que, digamos, que no prestan asesoramiento, ¿no? Pero esto, insisto, es un tema importante, ese plan de formación no puede estar en un cajón, sino que, bueno, hay que tenerlo ahí presente, ¿vale? Y quizás con este último punto, queríamos acabar la presentación para que tuvieseis claro un poco cuáles son estas obligaciones, ¿no? No queríamos acabar la presentación sin explicaros también el régimen sancionador aplicable. No queremos meter miedo ni mucho menos, pero tenéis que entender que esto es una realidad. Al igual de que podéis gozar del beneplácito de estar regulado y de tener un sello de calidad, entre comillas, de entidad regulada, automáticamente también estáis, bueno, pues regulados por un regulador como es el Banco de España, que se toma muy en serio su actividad de supervisión y que, como os comentaba antes, automáticamente aplica la normativa, en este caso, de entidades de crédito aplicando una proporcionalidad a los ICIS y a los PIS, ¿no? En este caso, digamos que el régimen sancionador, al igual que sucede con otro tipo de entidades reguladas, digamos, sanciona o tiene la potestad de sancionar, por un lado, a la entidad, pero por otro lado también a todas aquellas personas que ejercen cargos de administración o dirección durante el transcurso de la entidad. De hecho, es muy común cuando veáis en prensa, cuando veáis en, en fin, en cualquier registro, cuando se sanciona un banco, normalmente los administradores también reciben una sanción. ¿Estas sanciones son adicionales a las de consumo? Desgraciadamente me temo que sí, porque aquí, digamos que, bueno, que, bueno, pues que dependiendo un poco de, 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 de cómo operéis y cómo y dónde, pues bueno, pues podréis veros afectados por las dos patas, ¿no? Entonces, separando estas dos áreas, por parte de la entidad, bueno, pues digamos que se catalizan como muy grave, grave o leve, dependiendo del, 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 bueno, pues de la conducta que lleva a cabo, ¿qué son sanciones? O sea, ¿qué se entiende por una conducta muy grave? ¿Realizar operaciones de intermediación cumpliendo de manera relevante? ¿Sin encontrarse registrado previamente en el, en el, en el Banco de España? ¿O incumplir el deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de CIRVE? Aquí se puede imponer una multa entre 500.000 y 1.000.000 de euros para la entidad. Aquí voy a abrir un breve paréntesis, porque también he tocado un tema muy sensible, que son, oye, todas aquellas entidades que a día de hoy siguen operando, y entre comillas están de rositas, es decir, no han pasado por el registro y por alguna razón ni el, ni el notario ni el registrador les ha parado la operación y ahí están compitiendo contra vosotros sin estar sujetos a estas obligaciones y de alguna forma operando en la sombra. Aquí, bueno, yo creo que tienen los días contados ese tipo de entidades, el Banco de España, a raíz, digamos, de toda esta normativa, va a hacer también un ejercicio de ir identificando dónde existe una actividad, digamos, ilegal respecto de este tipo de entidades y, bueno, pues también, incluso desde la asociación y con la ayuda de Andersen, pues estamos también transmitiendo esta preocupación al regulador, ya que, bueno, pues lógicamente, pues no puede ser que exista una economía sumergida o un tipo de entidades que no hayan pasado por aquí, ¿no?, porque claramente supone, pues, una clara injusticia, ¿no? Pasando a conductas graves, pues cumplir, por ponernos un ejemplo, el deber de remisión de documentación, ¿no? O sea, esa transparencia que tiene que ver no solo con el cliente, sino también con el regulador. Aquí se pueden imponer multas de 200 a 200.000 euros. Y, por último, sanciones leves en lo que es, pues, bueno, cualquier incumplimiento de preceptos de normas, de desarrollo no previstas, bueno, pues cualquier cuestión que lo tengáis, de no tener un documento del SAC, una política de formación o lo que sea, entre 10 y 10 y 10. Insisto, estas sanciones es lo que dice la norma. En la práctica, veremos qué pasa. Es decir, dudo mucho que se vayan a imponer sanciones de un millón de euros, pasan mañana a un ICI, bueno, a un ICI que no esté inscrito, ojo, pero me voy a sanciones graves, leves, no creo que vayan a un modelo de 500.000, porque, en fin, aquí, apagé y vámonos. Ponen a cada uno una sanción de este tipo y, bueno. Entonces, yo creo que ahí también irán modulando. Ahora os explicaré cuándo acaben cuál es el procedimiento de sanción, porque, entonces, tienen que haber un procedimiento sancionador, etcétera. Pero ahora os lo cuento. Asimismo, además de la entidad, también se le pueden poner sanciones a los que ejercen cargos de administración y dirección. ¿Cómo? Mediante una multa que pueda ascender dentro de los un millón de euros, suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no superior a un año y separación del cargo por inhabilitación para ejercer cargos de administración y dirección en un plazo de dos años. Insisto, aquí, esto es lo que dice la norma y, bueno, pues, por mi experiencia en otro tipo de entidades, luego, bueno, pues, lógicamente estas sanciones se modulan, ¿no? En fin, recientemente, bueno, pues, vimos una sanción que se publicaba en Banco de España por un accionista que entraba en una entidad de dinero electrónico y creo que no extendía a 5.000 euros la sanción, quiero decir. Pero, bueno, oye, es un dinero, ¿no? Entonces, a lo que voy es que previo de que sancionen a cualquier entidad tiene que existir un procedimiento sancionador por el cual el cual resulta después de un ejercicio de inspección del Banco de España en una entidad, levanta un acta de inspección y como consecuencia de ese acta se identifica una serie, digamos, de incumplimientos. Será un plazo razonable a la entidad para que subsale esas deficiencias y si CNMV, perdón, CNMV, uff, mejor ni hablemos de CNMV de Banco de España identifica que no se han subsanado es cuando, bueno, pues, interpone un procedimiento sancionador que ya con un procedimiento sancionado encima de la mesa sí o sí suele acabar el insancionado, ¿vale? Pero, bueno, para que entendáis un poco cómo funciona. Lógicamente no nos consta a día de hoy que existe ningún procedimiento en vigor pero esto es una realidad. Creo que tenéis que entenderlo y creo que es importante que lo identifiquéis, ¿no? Son las 10 y 26 ya, la verdad es que, como decía Jesús, en fin, la ponencia estaba programada para una hora pero nos hemos bloqueado dos. Ahora, si queréis, entramos en una fase de debate, preguntas y respuestas. No sin antes acabar explicándose a cada uno de vosotros en la siguiente slide que desde Andersen llevamos trabajando ya, pues, prácticamente dos años en todo lo que es normativa de intermediarios y de prestamistas con la ayuda de AIF también. Hemos trabajado y hemos procedido con ya, pues, prácticamente el registro de más de 40 intermediarios y prestamistas inmobiliarios y ya estamos colaborando con alguno de vosotros en esta fase más de implementación y de, bueno, pues, de compliance de todas las obligaciones que hemos comentado, ¿no? Y que hemos comentado antes, ¿no? Y lo hemos estructurado, pues, por semanas, por, bueno, un poco dependiendo de la realidad de la entidad. Así que, bueno, desde Andersen, por supuesto, que encantados de... Ahora, Diana, si queréis, en la fase de preguntas os va a enviar nuestros teléfonos y nuestros correos y encantados, por supuesto, de ayudarlos con lo que sea, ¿no? Muchas gracias a todos. Muy bien, magnífica presentación, Miguel, muy clarividente, donde, como yo bien decía al principio, chicos, chicas, hay que estar jugando en Champions. El que quiera realizar alguna pregunta puede abrir micrófono y lanzarla. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Hola, buenos días a todos. Yo soy un ICI de Palma, de Mallorca. Y, bueno, la verdad es que llevo una actividad, pues, de manera individual. Soy muy pequeñito, no estoy yo solo. Y, bueno, siempre me he preocupado, pues, de cumplir con todas las regulaciones legales, que no son pocas. Y, bueno, quería hacer una pregunta en relación al tema de la publicidad. Pues yo me imagino que, al igual que otros, pues hace sus publicaciones en Facebook, en Instagram, en redes sociales, vamos, pues, bueno, publicitando mi actividad. Y la verdad es que, bueno, quería saber exactamente, bueno, con la presentación me ha quedado más o menos claro, que, bueno, quería saber, pues, ¿qué tengo que hacer exactamente, no? Porque, vamos, se habla de la norma esta 4-2020, y luego, bueno, que hace referencia a la aplicación técnica 1-2020. Y la verdad es que es muy compleja. Es un compendio de códigos, de, no sé, de nomenclaturas. Yo esto, ¿dónde lo tendría que tener expuesto? Pues, David, nada, muchas gracias por la pregunta. Tú, David, perdón, ¿eres ICI o PI? No, ICI. Vale. Nada, totalmente de acuerdo. A ver, la normativa, la normativa es un poco lío, ¿no? Y es verdad que, a través de la comunicación que os envió el regulador, que no la has recibido, ¿verdad? Sí, sí, por eso. Me puse incluso a mirar la normativa, y la verdad es que, vamos, impresionante. O sea, para hacer cuatro publicaciones en Facebook y en Instagram, tienes que tener unos conocimientos. Y, claro, me da miedo el incumplirlo, y luego, pues, que me venga una sanción. Claro. Ahí, a ver, vamos a ver. Yo creo que, por partes, ¿no? Hay que partir del hecho de que eres un intermediario personal física, ¿no? Donde automáticamente, bueno, pues, oye, a pesar de que ahora debatimos si trata de publicidad o no, ¿no? Pero creo que ahí ya tenemos que hacer un ejercicio de entender un poco tu realidad. Entonces, lo que está claro es que la circular, que como hemos comentado antes, de Banco de España, en donde define qué se entiende por publicidad y no, os aplica, ¿vale? Y luego, en la comunicación de Banco de España, pues, se explica, efectivamente, la capacidad que tenéis para adheridos a autocontrol, que lo que hace autocontrol, básicamente, es, bueno, pues, validaros el contenido de esas publicidades, ¿no? Pero, pero, bueno, en realidad, yo por Facebook o por Twitter tampoco es que, o no sé si es el caso, pero no sé si estás poniendo un flyer o un documento en particular con el tipo de comisiones que aplicas o los productos que haces. No, pues, desde luego que no, claro. O sea, yo simplemente digo, pues, soy un intermedio financiero y, bueno, pues, que ayudo, pues, a lo que es el tema de la gestión, al tema de la financiación. Es bastante genérico, pero no deja de ser publicidad. Esto está claro. Entonces, efectivamente, contestando tu pregunta, es publicidad, desde mi punto de vista, Santi, no sé cómo lo es, pero yo creo que sí. Lógicamente, como todo en la vida, habrá que mirarlo y, si quieres, en fin, lo vemos por separado y me envías el wording en cuestión, porque no es lo mismo poner, como tú dices, soy un intermedio de crédito que hago esto, sino un tipo de publicidad en donde ya das detalle del tipo de intereses que cobras, el tipo de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que tienes que tener cuidado, efectivamente, es que estás utilizando una red social, como puede ser Facebook, Twitter, LinkedIn, para dar esta publicidad y que, de alguna forma, bueno, pues, que seas consciente que hay una normativa que lo regula, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí que tendrás que, en fin, cumplir con la circular en ese sentido, ¿no? Y tener cuidado de cómo lo pones y, bueno, y también cumplir con esas cuestiones que comentábamos antes de tener una política y el registro de ese tipo de propaganda, ¿no? Y esto, pues, que es un registro interno que yo tengo que tener y, por si acaso, me lo pide el Banco de España o... En la práctica, David, si te digo la verdad y lo que estamos viendo con otras entidades es simplemente tener un documento en donde vayas manteniendo un track record, ¿verdad?, del tipo de publicidad que estás lanzando, pues, pues, con qué fecha y, digamos, hacia qué tipo de clientes, ¿no? O sea, no... Es un mero registro, no tienes que tener, digamos, un software donde te esté ordenando la publicidad, no sé qué. Entiendo. Bueno. Vale, pues, muchas gracias. Nada, David. Bien, siguiente pregunta. Mientras habilita el que vaya a preguntar, os paso a leer la pregunta que ha realizado el compañero Joan Pardo. ¿Qué pasa con la publicidad que hace un tercero o proporciona leads y éste te los envía? ¿Cómo afecta a la ley de publicidad? Realiza un tercero, entiendo, a tu favor, ¿no? O sea, es decir, que... No sé si está con el audio apagado, ¿no? O sea, entiendo que es un tercero que promociona tu actividad. Vamos a ver, en el mercado hay una serie de captadores de leads. Sí, como de prescriptor, ¿no? Exacto. Potenciales clientes que realizan esta actividad. Captar el cliente y luego ceder los datos al broker o al intermediario, al ICI, en este caso, ¿vale? Por aquí supongo que viene la pregunta de Joan. Está entendido, está entendido. Pues en ese caso, ¿cómo te llamabas, perdón, Joan? Joan Pardo, sí. Joan, vale. Pues en este caso, Joan, quiere decir, a vosotros no se exime de cumplir con la norma de publicidad a pesar de que la realice un tercero. Es decir, vosotros os tendréis que verificar que esa publicidad, me la invento, de Andersen, intermediario de crédito inmobiliario, que me esté realizando un tercero, cumpla con lo que establece la norma. Es decir, vosotros siempre vais a asumir esa responsabilidad frente al regulador de que esa publicidad se haga, digamos, de conformidad con lo establecido en la circular, ¿no? Entonces, tendréis que educar o explicar a estos prescriptores que esa publicidad se tendrá que hacer de una forma en base a unos parámetros, etcétera, etcétera. Y tendréis que explicar a Banco de España que, oye, pues tenéis una serie de prescriptores que se da publicidad en unos términos, etcétera. Bien. Si me lo permitís, es casi mejor que lo diga yo directamente por propia voz. No sé si se me oye bien. Sí, perfectamente. Bien, en este caso, como la mayoría, supongo, existen concretamente terceros que utilizan a través de sus portales una publicidad bastante regulada, creo yo. No es nada engañosa. Porque son primeras empresas de primer nivel. Pero, obviamente, estos señores, pues, pasan estos leads al mejor postor, en este caso. Obviamente, yo no he contratado este servicio. Obviamente, yo no estoy publicitando. Yo simplemente estoy recibiendo unos leads con una información muy escueta en la cual yo, a ver, no tengo suscrito ni contrato siquiera con esta sociedad, ¿no? Entonces, por esto te digo, sí, entiendo perfectamente lo que es la ley de publicidad. De hecho, la estoy estudiando para el tema este de la formación continuada. Pero, claro, en este caso, yo no tengo nada que ver con todo lo que tenga que ser publicitado, que, de hecho, tampoco... En fin, está incumpliendo normas de ningún tipo, en este caso. Y en muchas de estas empresas, por supuesto, cumple con los parámetros que manda la LCI. Pero ahí yo... Tú no, tú no. Entonces, ¿no tienes ningún control sobre la publicidad que hace este prescriptor? No, no ninguno. Yo supongo que Campoy también te lo podrá comentar. Nosotros no ejercemos ningún tipo de control con ese tipo de sociedades. Se puede llamar las sociedades que todo el mundo tiene en la cabeza. Desde Reastreator o Financia o como se llame la empresa o sociedad, que, de hecho, trabaja para bancos y cajas también, por cierto. Con lo cual, entendemos que estos señores o la mayoría de estas empresas que dedican a este ramo están cumpliendo con los preceptos que marca el DCI. Con lo cual, yo no tengo ningún tipo de vinculación con estas sociedades. Simplemente se me pasan unas leads, en este caso, con una información muy escueta. Ellos no asesoran. Asesoro yo, obviamente. Si tengo o mantengo conversación con el cliente o tengo una comunicación directamente por correo electrónico o de otro tipo. Bueno, has mencionado, Joan... Sí, sí, no, 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 no está entendido. Muy interesante. Aquí has mencionado Reastreator. Aquí, fíjate, todos estos de, digamos, de plataformas que a día de hoy están o de marketplaces, como se les llama ahora, donde promocionan todo este tipo de servicios, la gran mayoría ya están regulados. O sea, es decir, ahí tienen razón que ellas mismas ya deberían de cumplir con la normativa en materia de publicidad. Eso es punto uno. Yo a lo que voy es que, en cualquier caso, mi recomendación sería que si identificáis que de alguna forma se está haciendo publicidad, que dices, oye, pues tampoco le voy a meter el palo en la rueda porque es algo que a mí me viene bien, que de alguna forma esa publicidad no se adecua, no cumple con lo establecido en la LCI, que automáticamente lo tenéis identificado para, bueno, aunque no tengáis ninguna relación contractual con ese prescriptor, que automáticamente intentéis adecuarla a lo que establece la norma, ¿no? Sin prejuicio de que un Reastreator cumpla o no cumpla, que debería cumplir, porque, insisto, ya son intermediarios, no de crédito inmobiliario, porque a día de hoy los Reastreator hacen de todo, ¿no? Pero sí que es interesante o relevante, Joan, que veáis qué tipo de publicidad se está haciendo. De todas formas, no percibís ninguna, no tenéis que, o sea, no tenéis ningún tipo de retribución entre este prescriptor y vosotros. Bueno, es un poco, ha dicho el público, un poco curioso, pero, a ver, obviamente no te van a pasar leads gratuitamente, claro. Pero, en definitiva, no existe un convenio de, a ver, normalmente en este tipo de tareas que estamos formando, por esto, no nada más en este sentido. Ya tengo bastante claro lo que me cuentan, lo que me estáis comentando, vaya, perdón. Vale, yo lo que te comentaba, o sea, mira, más dice Miguel Ángel que efectivamente Reastreator en este caso sí existe, o sea, que bueno, pues ya, de por sí el Reastreator ya tiene que cumplir con la norma. Fijaros, pero es lo que os comentaba antes, que todas estas plataformas en este caso ya sean más enfocadas al sector inmobiliario o otras plataformas que ofrecen otro tipo de servicios financieros cada vez están más reguladas precisamente por eso, porque el regulador se ha dado cuenta todos los fintón y todos los comparadores de todo tipo de productos financieros cada vez están mucho más reguladas. Muy bien. Correcto. En cualquier caso encantado de poderte echar una mano si necesitas o cualquier una adicional tienes mi teléfono, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad por la respuesta. Bien, Miguel, yo no sé si vosotros leéis bien el chat, como estáis retirados de la pantalla, ¿tenéis acceso de forma correcta a leer las preguntas que se os indican? Arriba y... Porque veo que han puesto... Hay una pregunta muy interesante que quizás Javier abre micro y lanzalas si es posible. Jesús, ¿te refieres a mí? Sí, efectivamente. Muchas gracias. Pues bueno, básicamente la he hecho dos preguntas. En primer lugar, una es circunscrita la actividad de los PI, la obligación o no de librar mensualmente la información sobre la liquidación del tipo de interés cuando el tipo de interés aplicado en el contrato es fijo y en la constitución del préstamo se está incorporando una cuadra de amortización con el interés que se va a liquidar en cada periodo mensual. Existe una circular de Banco de España que exime de esta obligación si bien es a circular también se circunscribe a entidades financieras con lo cual a una consulta que formulamos a Banco de España nos respondieron que no nos era de aplicación la exención que contenía esa circular y no acabamos de entender o de ver claro este concepto. Claro, Javier, entiendo que os dijeron que no se aplicaba pero porque precisamente aplicaba a otro tipo de entidades ya sean FCs, bancos o otro tipo de entidades lo cual no quiere decir que os podáis beneficiar de esta exención desde mi punto de vista. Efectivamente, esto era el resultado que nosotros interpretamos de la consulta que no podíamos aprovechar esa exención por no estar incluido en el ámbito de aplicación de la circular. El problema, Javier, es que cuando haces consultas por escrito con Banco de España es que ante la duda lo que te van a decir es que se van a remitir a la norma al alcance de la normativa en cuestión y si automáticamente ven que no estáis dentro del alcance de la norma digan no estáis en el alcance no se aplica. Pero claro, no quiere decir que vosotros no os podáis eximir de este reporting entre comillas. Entonces, desde mi punto de vista y bueno, pues habría que estudiarlo con más detalle. Pero yo entiendo que la medida en que es un interés fijo y que se recoge el ejemplo en la escritura no se debería de actualizar. Sí, es la misma consideración que nosotros a nivel interno hacemos pero bueno, agradezco que sea coincidente con la vuestra. Aprovechando la oportunidad de micro que nos da Jesús, una segunda pregunta con relación al registro de reclamaciones. ¿Consideráis que reclamaciones de procesos declarativos por usura o nulidades de contrato etcétera deben ser inscritas en el en el registro? O sea, todo lo que tenga que ver con ejecuciones digamos o título o sea, ya va por digamos por una vía más ejecutiva puramente donde quiere decir el régimen de reclamaciones y quejas al que se refiere el Departamento de Conducta de Banco de España es oye, todas aquellas bueno, pues un poco la inversa o sea, todas aquellas reclamaciones y quejas que tengan los clientes con la entidad no digamos todas aquellas ejecuciones hipotecarias o supuestos de usura por las cuales vosotros digamos podáis sufrir por parte del mercado o sea, está más enfocado a todas aquellas reclamaciones que recibáis del mercado hacia vosotros. Correcto, me refiero a reclamaciones que recibimos pero en forma de demanda judicial es decir, que no abren un proceso de reclamación según el protocolo de reclamaciones que nosotros tenemos de uso interno o no presentan una reclamación administrativa ante Banco de España sino que emprenden una acción judicial contra nosotros. ¿Previamente a esa reclamación judicial entiendo que habéis recibido algún tipo de comunicación por el cliente o directamente recibís la demanda? No, normalmente recibimos demanda sin ninguna comunicación previa. Ya, bueno, a ver, por asegurarnos yo sí que las incluiría pero es verdad que es un mecanismo más destinado a las meras reclamaciones pre-fase ejecutiva que otra cosa, ¿no? Es decir, oye, reclamaciones, dudas, cuestiones puntuales en donde se puedan solventar sin tener que llegar ya a una vía ejecutiva quiero decir, ¿no? Pero ante la duda yo las iría incluyendo. Pues muchísimas gracias. Nada, Javier. A ver, vamos para abajo. La mayor fuerte comparación se ha escrito como ICIS, gracias Miguel Ángel, correcto, hasta donde ellos son los grandes como Raste Artor, efectivamente, he perdido el acierto, ¿no? Idealista, idealista, sí, efectivamente. Sí, es un poco lo que comentábamos y es que todas estas entidades al final se han tenido que transformar entonces, bueno, pues ya tienen su propia cruz como comentábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas, Jesús, o... Venga. Más que preguntas, no sé, pensamientos abiertos... Aprovechar que tenemos los micros abiertos. ¿Va? Yo estoy convencido que alguno está ahí tentado de lanzarla. Yo si queréis os cuento a modo de anécdota un poco en base a lo que comentábamos antes, mientras alguien se puede, se le acerca a preguntar algo, ¿no? O sea, un poco el feedback que hemos ido viviendo, ¿verdad, Jesús, con Banco de España durante todo este transcurso de los últimos meses, ¿no? O sea, de... En un primer lugar, de ser conscientes que el regulador no conocía el sector, es decir, no era consciente primero del volumen de intermediación que existía en España y segundo, que era un sector que, bueno, pues que cada uno, pues bueno, pues tenía su propia realidad, ¿no? Puede haber una persona física, puede haber un... Unicio con unas dimensiones mucho más potentes, que estén intermediando préstamos de... de prestamistas inmobiliarios que son meros inversores extranjeros, donde la estructura hay que adecuarla de una forma... Entonces, quiero decir, yo creo que se enfrentaron a un mundo que no conocía, ¿verdad? Y que poco a poco sí que están intentando hacer ese ejercicio, ¿no? De, bueno, pues de... de irse adaptando a nuestra realidad y yo creo que, que bueno, pues que todos aspiramos a eso, ¿no? A que exista una convivencia razonable, que ese régimen sancionador se aplique de una forma proporcional y que, pues, vayan un poco de la mano con nosotros, ¿no? Y que se apoyen en asociaciones como AIF y en otros... y en otros... y en otros foros para, pues, bueno, pues para regular de una forma normal. Bien, justo ayer comentábamos, Miguel, la excelente relación que tenemos con el órgano regulador que nos está tratando de maravilla a todos los efectos. Si bien es cierto y para romper una lanza en favor de ellos, pues la situación actual que estamos sufriendo de pandemia, lógicamente, a ellos les merma un pelín más respecto a la agilidad a la hora de inscribir nuevos ICES e IPIS y, a su vez, también de poder desarrollar temas que tenemos pendientes, que ya están puestos en valor directamente con Banco de España, pero que, pues debido a esta situación anómala, pues no encontramos en el momento ambas partes de sentarnos a evaluar ciertos temas que consideramos que son muy importantes y que nos trasladan una parte también importante de nuestros asociados respecto, por ejemplo, al tema de la mala praxis. Sabes que estamos, Miguel, detrás de ellos intentando conseguir la creación o el sistema de denuncia que pueda liderar la asociación, en este caso, de estos elementos que antes comentabas tú, que no están adecuados e inscritos en el mercado y que están restando negocio a los profesionales que estamos intentando cumplir con el máximo rigor la ley prefectiva. Esa es una de las acciones que tenemos muy enfiladas con ellos y luego, posteriormente, tenemos otra que también nos parece muy interesante y además que está de rigurosa novedad y es el poder disponer del sector los tipos medios de interés que se aplican en nuestra actividad respecto para que puedan desarrollar una tabla como tiene consumo para que no se extienda la situación actual que se está sufriendo en muchos casos de primera instancia recibir demandas y que los jueces tomen como valores pues tablas que no corresponden a nuestro sector. ¿De acuerdo? Si me permitís introducir una cosa aprovechando que está aquí Miguel efectivamente tal como comenta Jesús a la asociación nos ha llegado ya alguna consulta de algún juzgado para que precisamente eso para que podamos decir como asociación pues el tipo medio de aplicación de los préstamos hipotecarios y después ¿qué sabes o qué sabéis? Porque esto lo habíamos comentado que el Banco de España parece ser que tiene en elaboración un código de buenas prácticas lo han anunciado de hace tiempo pero ese código de buenas prácticas no llega si tenéis alguna información al respecto de cuándo va a salir o en qué situación está. Sí, gracias Jordi. Justamente me la acaba de apuntar porque lo había comentado antes y esto es un tema muy relevante en esa intención de intentar adaptarse a la realidad del sector efectivamente como comentabas Jordi el Banco de España está elaborando un código de buenas prácticas barra manual barra documento aclarativo para el día a día de los PIs y de los ICIs en donde se explique con un poco más de detalle bueno pues muchas de las cuestiones que hemos tratado hoy cuestiones desde cómo se ha de reportar si se necesita algún tipo de software en particular que a priori no pero bueno hasta bueno pues qué tipología de reclamaciones hay que incluir etcétera etcétera aquí por daros un dato hace aproximadamente unos seis meses nos dijeron que lo estaban acabando pero seguimos igual entonces ¿qué ha pasado? que de primeras fueron como muy voluntarista diciendo que ya estaba prácticamente aclarado lo que pasa es que parece ser que es un documento que ha ido circulando por diferentes áreas tanto idoneidad conducta de reclamaciones supervisión esas áreas que os comentaba en la presentación pero la verdad es que no sabemos nada al respecto yo me he apuntado a hablar no la semana que viene porque es Semana Santa pero sí la siguiente con pues con el equipo de de Beatriz Vicente y de Mar y de bueno las personas que están gestionando este documento para que para que nos den algo de luz yo creo que debería razonablemente publicarse antes de verano yéndome a un escenario un poco ya más lejano ¿no? pero bueno efectivamente están están trabajando en ello ¿no? Tema importante la tabla incluso llegado al punto nosotros pues intentaríamos pues eso que alguien del Banco España lo fuera a explicar en uno de los eventos que hacemos o bien el Expo Financial o si sale antes pues hacen el monográfico porque creo que vale la pena que todo el sector sepa bien a qué atenerse antes de que empiece el régimen sancionador del cual como hemos comentado y ha comentado Jesús nosotros vamos a hacer pacte activa porque en el momento que ya esté el tema más o menos claro para todo el mundo pues lo que haremos será perseguir el intrusismo para defender los intereses de de todos los operadores que están cumpliendo con la normativa Absolutamente ¿no? y pero ojo o sea por otro lado no quiere decir que hasta que no se emita este código o este manual las entidades no tengan que cumplir con todo lo que hemos explicado ¿no? o sea el Banco de España es consciente que que ya hay que cumplir absolutamente con todo es decir pueden empezar a supervisar o inspeccionar mañana pero sí que es cierto que bueno pues están poniendo un poco los medios para facilitar todo lo anterior ¿no? entonces bueno y respecto de la posibilidad yo creo de invitar al regulador a este tipo de eventos me parece fantástico es verdad que históricamente el regulador era un poco más reacio a la hora de bueno pues de posicionarse no por nada sino por más por el hecho de que haya medios de comunicación o lo que sea pero sí que es verdad que durante los últimos años cada vez es más colaborativo y yo creo que en este sector en donde hay grandes dudas en ocasiones pues sí que sería muy buena iniciativa por parte de ahí invitar ¿no? Fantástico bueno yo vuelvo regreso al libro que te acabo de vender hace dos minutos ¿eh? para dejar constancia muy activa de que de que una de las gestiones que tenemos muy presentes es la de intentar conseguir pues esa columna con los tipos medios de interés ¿eh? que podrá facilitar mucho la labor el día a día de los prestamistas inmobiliarios no nos afecta tanto a los a los ICIS pero sí a los PIS y consideramos que es de vital importancia porque así nos lo están haciendo llegar ¿eh? aunque luego pues estas situaciones en en órganos superiores pues se puedan se puedan reconducir pero bueno no deja de ser un trastorno y un trasiego que se podría evitar con esta con esta famosa columna ¿eh? de tipos medios ¿eh? aunque como también apuntaba Jordi Panillo nuestro presidente en este caso cada vez que se nos ha requerido nosotros como como asociación e entidad hemos emitido un certificado correspondiente informando de los tipos medios que también en principio pues sería muy fácil por parte del órgano regulador de tener las reglas de juego muy claras y definidas ya que todos hemos informado realmente de lo que estamos desarrollando y además esto se arrastra incluso desde el Ministerio de Consumo lo cual es simplemente recordárselo y ponerlo en valor para que a ver si con suerte podemos podemos disponer de de esto bien no me gustaría dejarnos por alto también respecto a lo que es la formación no sé exactamente de los presentes los que han efectuado ya el reciclaje pero que tenéis que tener muy claro que es un tema también muy sensible que anualmente tenéis que hacer o realizar ese reciclaje que por parte de la plataforma IFRI en este caso se ha puesto también en marcha y que seguramente la mayoría de los de aquí ya lo habréis realizado pero que lo tenéis que tener muy presente porque lógicamente incidirán en las inspecciones en esta materia ¿vale? Lo digo porque seguimos viendo que no se toma con la con el interés preciso que conlleva esto bien alguna pregunta más que vamos ya a proceder al cierre de la sesión no hay preguntas bueno pues por mi parte ya antes de darle la palabra para que despida el acto nuestro presidente Miguel Diana Santiago agradeceros enormemente vuestra presentación y vuestro tiempo ha sido ha sido súper interesante vuelvo a repetir para un tema especialmente sensible y que no le estamos dando la importancia en muchos casos que deberíamos de darle como aquel que dice hasta que no tenemos la tostada encima no reaccionamos bueno pues en este caso es muchísimo mejor prever antes que y curar antes que sufrir las consecuencias muchísimas gracias vamos a hacer llegar a todos los asistentes la presentación vuestra con los datos de contacto porque si alguno de ellos quiere ampliar más información de forma individualizada lo pueda realizar sin ningún tipo de problema y por mi parte nada más Jordi despides tú bueno yo volver a reiterar pues el agradecimiento a estos grandes ponentes que hemos tenido hoy y sobre todo también recordar a todos los asistentes y asociados que AID está montando es un servicio de reclamaciones para poder ofrecer a todos aquellos que no tengan una estructura amplia nosotros pueden externalizar el servicio de reclamaciones y sobre todo también incidir en que nosotros pues a través de los acuerdos de formación que tenemos por ejemplo con el Instituto de Formación y Reciclaje Internacional IFRI pues vamos a poner a vuestra disposición siempre pues todas las novedades que pueda haber en formación de hecho el último reciclaje se ha hecho precisamente basado en la publicidad porque entendimos como asociación que era muy importante que todo el mundo conociera todas las particularidades de la publicidad en el sector porque era muy novedoso precisamente para los que estaban acostumbrados a operar de otra manera y que nosotros desde la asociación vamos a estar siempre pues vigilantes de todas las novedades y nos auxiliaremos de grandes profesionales como en este caso con Andersen y otros profesionales que también tenemos en diferentes sectores y sobre todo que vamos a adaptarnos a todas aquellas sugerencias que tengáis todos los operadores del sector para intentar ser como siempre los líderes del sector en este tipo de operaciones muchas gracias a todos y os esperamos ver en los próximos eventos que iremos organizando buen fin de semana a todos buen fin de semana gracias gracias nos vemos en los próximos gracias